Hola, buenas noches. Seguimos aquí, hoy tenemos una charla de desarrollo. Nuestro conferencista es Giovanni Beltrán, miembro de la comunidad de desarrollo en la ciudad. Trabaja con JavaScript, está organizando el Bogotacomf. Por favor, saludémoslo con un aplauso. Gracias. Bueno, la charla de hoy es de Node. Por favor, los que sepan algo de Node, si quieren hablar en la consolita, vamos a hacer algunos ejercicios muy pequeños, en la medida que introduzco el tema. La presentación está en esta dirección. Para los que la quieran tener, está en internet, la copian y la pueden ir viendo ahí al tiempo. Ahí hay unos links, entonces les recomiendo que por favor la visiten. Bueno, ¿alguno antes ha escuchado de Node? Le dante la mano, por favor. Bien, ¿algunos han hecho algún programa con Node ya funcionando? Bueno, poco. Listo. Entonces, es una introducción. Espero que se motiven para que lo empiecen a aprender. Entonces, Node.js, le dicen JavaScript del lado del servidor, porque efectivamente vamos a poder escribir, no ahora en el browser, para browser en HTML, sino que vamos a poder escribirlo ya en un computador. Entonces, los que están viendo la presentación, si quieren lo pueden ir destacando en las siguientes direcciones. Están versiones para Windows, para Linux, hay que compilarlo, que no sé si por apt-get lo puedan instalar. Igual para Mac. Entonces, mientras yo hablo un poco del tema, si quieren lo van instalando, y lo tienen ahí listico para cuando hagamos el primero LaMundo, ahí para que lo vayan viendo. ¿De dónde sale Node.js? Node.js sale un sujeto llamado Ryan Dahl, que trabaja una empresa llamada Huyent. Él quería hacer algo con el que pudiera distribuir los procesos, que pudiera trabajar mejor, que fuera de alto rendimiento. Y se le ocurrió hacer ese proyecto. Dijo, bueno, pues hagamos algo con JavaScript, a ver cómo, y lo programamos ahí. Y se basó en el motor de Google Chrome, de V8. Eso fue en el 2009. Es el Twitter del señor, si lo quieren seguir. Bastante inteligente este señor. Poco disperso a veces. Pero es muy duro. Entonces, ¿cuál es la principal característica de Node? Que es un non-blocking I.O. O sea, es un framework que no bloquea mientras está leyendo o escribiendo. ¿Qué significa eso? Hay muchas veces, se está hablando de lo que era Node.js y lo que significaba el que no fuera bloqueante. Node bloqueante es que uno puede ir, a veces por las operaciones que se realiza en la máquina, digamos, escribir un archivo, o consultar la base de datos, o ir a un sitio web, mientras el tiempo de respuesta de esta acción, el computador básicamente queda desaprovechado, o queda inactivo, mientras termina la respuesta. El non-blocking I.O. básicamente significa evitar este tiempo muerto y aprovecharlo para hacer otras operaciones. Con esto ganamos un poco más de velocidad y tiempo de respuesta en nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Minimizamos el overhead, un término en inglés, no lo conté en español. Básicamente es eso que es evitar como los tiempos muertos, el no aprovechar la máquina, el no desperdiciar el tiempo. Está orientado a eventos, por favor. Está orientado a eventos, lo que quiere decir es que solo cuando ocurre un evento, se lanza parte del programa. O sea, no es programación funcional, bueno, es algo funcional, pero no es como estructurado, sino que dependiendo de ciertos instantes, la aplicación responde. Y permite maximizar la escalabilidad. Bueno, Node.js está pensado para ser distribuido, o sea, que uno lo pueda instalar en varias máquinas y corra en diferentes servidores. Eso es como su potencial. Pero pues aún no he visto cosas así grandiosas con eso, pero esa es la idea. Hay algo que lo hace como muy especial, y es que está construido sobre el motor de Google Chrome de V8. Entonces, si alguno de ustedes ha escuchado, ese motor es bastante poderoso y es lo que hace que el Chrome corra tan bien las aplicaciones en JavaScript. Entonces, a Ryan se le ocurrió, ok, usemos esto que ya está. Está hecho con C++. Fue creado por Google. Entonces, ya tiene un factor ahí de credibilidad muy grande. Y es usado por Chrome. Entonces, Node.js corre sobre este motor. Entonces, ya se pueden imaginar que corre bastante rápido. ¿Quiénes lo han usado ya actualmente? Ya hay varias empresas, y no son cualquier empresa ni una por ahí X. Está LinkedIn, Microsoft, Yahoo, eBay, Cloud9. En Microsoft, ellos tienen una plataforma llamada Azure, que es donde uno puede subir aplicaciones web, y ellos dan soporte para Node. Entonces, por algo será. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo se escribe un hola mundo en Node. Ahí David me puede ayudar. La consola es bastante fácil. Simplemente le, Node. Bueno, cuando ustedes instalan Node, él les crea un shellcito de estos, y eso es algo muy bacano. O sea, es como cuando ustedes tienen Python, pum, arrancan. Igual acá, Node. Y ya puedo escribir algo. Y cómo es el print line de Node. Es console.log. Y ya. Entonces, ahí David me ayuda. Ya, listo. Hola mundo, fácil, sencillo. Así parecido, es como cualquier otro lenguaje de scripting. Una línea. Regresemos. Ese sería un hola mundo tradicional. Vamos y miramos. No, por favor, atrás y dale abajo. ¿Cómo sería un hola mundo asíncrono? O para que entiendan el concepto de lo que es asíncrono. ¿Qué hace este pequeño programita? Coge el archivo data.txt, lo lee, y una vez lo termina de leer, él escribe lo que hay en el archivo. En el archivo hay un hola. Es nomás. Y después, hay otra línea que dice campuseros. ¿Ustedes qué creen que va a salir cuando yo ejecute este programa? ¿Qué? Hola, campuseros. ¿Quién dice hola, campuseros? ¿Quién dice otra cosa? ¿No tienen ni idea? Ok. Corrámoslo. Entonces, cierra la consola. Otra vez. LF. Es hola.sync. Bueno, ¿y cómo ejecuto los programas? Igual. Note, hola.sync. Campuseros, hola. Regresemos al programita, por favor. ¿Qué pasó ahí? O sea, en un lenguaje normal, uno esperaría que termine de leer el archivo, e imprime lo que hay en el archivo, que es lo que dice ahí, ¿no? Y diría hola. Y después diría campuseros. No. El hecho de que sea, precisamente la idea que sea sincrono es, ok, lea el archivo, no importa si el archivo pesa, no sé, tres gigas, y cuando termine, escríbame eso en consola. Lo que pasa, es que no bloqueas, es coger esto, lo manda por otro proceso, y mientras eso ejecuta, yo sigo ejecutando mi programa. Por eso es que primero sale campuseros, y luego sale hola. ¿Entendido el concepto de asíncrono? Entonces, ya se pueden imaginar con eso, todo lo que se puede hacer. ¿Qué ventajas tiene tener Javascript en el servidor? Primero, que tenemos a Javascript, como se dieron cuenta, como un lenguaje de scripting. Entonces, si yo ya he hecho algunas aplicaciones, algunos plugins en Javascript, para mi navegador, o algo así, para mis páginas, pues también puedo aplicar mucho de este conocimiento, en un scripting. Entonces, ya puedo hacer lectura de archivos, puedo escribir en la base de datos, puedo hacer un montón de cosas. Segundo, que está basado en eventos. Es un poco diferente, a lo que tradicionalmente se usa. Entonces, como se dan cuenta, hasta que no termine el ejemplo anterior, no arranca la acción, o sea, no se escribe en el archivo. Tercero, entonces, tenemos una ventaja, y es, programamos igual, pues con el mismo lenguaje, en el servidor, y en el navegador. Pues es una ventaja grande, sobre todo, porque muchos de los que les gusta hacer aplicaciones, tienen que aprender un lenguaje, como Javascript, para hacer en el frontend, y cuando se dan al backend, les toca escoger alguno de los NMI lenguajes que hay. Entonces, pues una recomendación que yo hago, si están aprendiendo, y quieren aprender a hacer alguna aplicación muy sencilla, y empezar a probar cosas, arranquen con Javascript. Ya que, ya ahora gracias a Node, ya pueden probar conceptos de programación buenos, con Node en el servidor, y además de eso, pueden programar una interfaz bonita, chévere, en el browser. Otra ventaja, es que esto está demasiado popular, aunque sean, aunque solo lleve tres años, se ha disparado bastante, y hay una cantidad ahorita de paquetes, de gente trabajando, ya hay comunidades en español, al final les paso un link, y está creciendo esto mucho, es una tendencia, y como se dan cuenta, ya lo han cogido empresas grandes. Y por último, pues tiene la ventaja de que, pues se puede acceder a un montón de información, de entrada y salida, de con Node. Este es un ejemplo un poquito más complejo, pero se los voy a explicar así rápidamente, y lo vamos a ver en prueba. Es un chat, que significa la primera parte de arriba, el require net, es como cuando ustedes importan paquetes en Java, o en Python, o hacen un include con C, es igual. Entonces, ya Node trae unos paquetes por defecto, si se meten en la página de Node, que espero que lo hayan visto, ahí están todos los paquetes que hay para que uno traje, es como la máquina que tiene ahí, todas las librerías, los módulos, el API, mejor dicho, y ya. Este es un servidor muy fácil, entonces yo a el .NET le puedo decir, bueno créeme un servidor, cuando alguien se conecte, como se dan cuenta recibe una función, todo esto es, es por callbacks, funcionan así, casi todo funciona con callbacks en Node, y entonces aquí creo un servidor, y esto lo que va a hacer, es un chat muy simple, si se dan cuenta es muy pocas líneas, yo puedo manejar una conexión, ¿cómo se hace? Como se dan cuenta, el socket va a ser la conexión que haga el cliente, con el servidor, ¿está? y cómo lanzo eventos, ¿cómo hago cuando? Eso es lo que nos conocemos con orientado a eventos, se refiere cuando suceda un end, cuando suceda un connect, cuando suceda un data, como pueden ver ahí. Connect es cuando recién se conecta el socket, y le va a mandar una información, hola campucero, listo, y me lo agrega un array, ¿para qué? Bueno, entonces lo miramos. Vean abajo, on data, ¿qué significa on data? Cuando algún usuario que esté conectado por teléfono, envíe un mensaje, pues algo va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a enviar un mensaje, que es la función que está allá arriba, que lo que va a hacer es transmitir el mensaje a los demás sockets. Entonces, si ahí me ayuda, por favor, miremos cuál es el IP que tiene ese computador. No, pues con ifconfig. Con ifconfig, y le ha sido más rápido. ¿no tiene internet? ¿Dónde está? Ok, la dirección es esta. Harán un telnet, los que quieran, harán un telnet, harán una consola, harán un telnet, pero ¿cuál es la dirección? Y háganle telnet, 186, 115, 201, 50, si quiere, ahora hace otra ventana y la copiamos ahí. Eso, control chipset, cópila, cópila. y levantemos el servidor ahí. Entonces, háganle node, chat, chat, listo. Entonces, ahí inició un servidor. Entonces, hagamos una consolita, háganle clear para que se limpie la pantalla. Clear, 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 de limpiar. Y dele telnet, la dirección que le pusimos, o bueno, sí. Y 5001. Entonces, hoy se metió al chat. ¿Alguno de ustedes se metió al chat? ¿Alguien métase? Haga eso. Y mande un mensaje. Ahí está enviando un chat. Lo que pasa es que nadie más se conectó, entonces no me sirve el ejemplo. Ah, mira, alguien mandó por ahí algo, ¿no es usted? Bueno, alguien envió por ahí algo. Ase, mira ahí. Entonces, alguien dígame hola, si estoy respondiendo. Listo, bueno, esa es la idea. O sea, como se puede ver, un servidor, un chat muy sencillo que maneja sockets, básicamente lo hicimos en esas líneas. No son muchas, si se dan cuenta es muy poquito. También podemos levantar un servidor HTTP. Y fácil, ¿cómo? En esas líneas. Entonces, igual, en esta vez no usamos el net, sino usamos HTTP. Y lo que hacemos es crear, que cuando alguien se conecte, ahí se recibe, son dos parámetros, el request, como en muchos de los frameworks, y un response. Y en el response escribimos lo que vamos a enviar. Entonces, David, pues si quiere, por favor, baje el otro y subimos este. no HTTP server. Listo. Y ahora, el localhost 8001. ¿Dónde está la barra? Control T. ¿No sale la barra? ¿Dónde está? Ahí está, localhost 8001. Ahí está. ¿Listo? Ahí, ¿qué hace este programa? Entonces, te responde, y además de eso, le dice, ¿qué navegador está usando? Fácil. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, simplemente, lo que hacemos es coger, ahí como se dan cuenta, hay una función que hace, que le trae los headers, y le pregunta por el user. que a veces es muy útil, para que uno, haga la optimización, dependiendo de lo que esté usando. ¿Y ya? ¿Sí ven? ¿Cómo es de fácil? Sigamos. Así como esos paquetes, que esos son por defecto, hay muchísimos paquetes, que ya ha empezado a generar la comunidad. Y hay uno muy especial, que viene ya con Node, que es NPM, que es con el cual, podemos instalar más paquetes. Entonces, si necesitamos hacer, conexión por WebSockets, que sirve ahorita mucho para los videojuegos, y sirve mucho Node para eso, entonces, instalamos Socket.io, y es un paquetico que es aparte, o sea, no es propio del core de Node, pero uno lo puede instalar. ¿Para qué sirve NPM? Pues manejamos dependencias, también de los programas que tengamos. Entonces, si estamos trabajando con varios amigos, en un mismo proyecto, y queremos que todos usen las mismas versiones, usamos este manejador de versiones, y nos ayuda a que todos tengamos las mismas versiones. Como son proyectos en desarrollo, casi siempre pasa, que uno tiene una versión más adelantada que otro, y por eso hay problemas. Esto nos ayuda a evitar ese tipo de problemas. Siguiente. ¿Qué ventajas, o sea, ¿qué nos permite hacer NPM? Nos permite publicar un paquete, hacemos un paquetico, un módulo, quiero que todo el mundo lo use, lo mando por ahí. Quiero conocer qué otros paquetes hay, entonces, bueno, descubro, instalo, desarrollo. Ahí básicamente es para eso. Yo hace un paquetico, lo comparto con la comunidad, y ahí está. Atrás un momentico, please. Gracias. 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 Gracias.